muy buenos días hoy vamos a hacer una calabaza de forma fácil y rápida vamos a comenzar entonces empezamos por el lado del son de la parte del sombrerito venimos acá así de esta forma saca luego bajamos llegamos acá de este mismo modo llegamos acá y por acá nos metemos hacemos esta ruguita trabajamos hasta acá esta base la parte de la correa que tiene el gorrito acá venimos acá la villita grandecita trabajamos la parte de la correa ahora nos dedicamos a hacer el sombrero entonces el sombrerito viene de esta forma vamos hacemos esta figura aquí vamos y completamos listo tenemos la primera parte nos vamos a dedicar entonces a hacer la calabaza venimos de esta forma recordemos que la calabaza no es totalmente redonda es como ovalada venimos acá y acá nos encontramos así por aquí vamos a pulir un poquito muy bien vamos a hacer entonces el ojo parte de los ojos que en realidad no son ojos sino unos pequeños agujeros de este lado algo similar venimos hasta acá listo trabajamos la parte de la nariz es un triángulo y nos venimos a trabajar la parte de la boca y los dientes hacemos esto de esta forma subimos así venimos de acá acá subimos y venimos de acá acá vamos acá tenemos la misma figura de los dientes y terminamos acá bueno ya para pulirla vamos a hacer vamos a hacer entonces el fondo calabaza venimos acá venimos acá entonces pintamos todas estas partes de acá venimos hasta acá y rellenamos esto ya le vamos dando forma a la calabaza pulimos voy a tratar de pulir esta rayita de aquí a aquí y vamos a hacer entonces la parte de los ojos dejamos una pequeña rayita y rellenamos toda esta parte de arriba igualmente por acá vamos a pulir esta primera parte trabajamos hasta acá muy bien acá llevamos un poco más la rayita y vamos entonces pulir esta parte que es más oscura y la parte de la corredita y la parte de la corredita y un poquitico acá esta parte como si tuviera una cintica y listo 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 guías guía aquí otra guía que venga hasta acá otra hasta acá hasta acá y otra hasta acá vamos a ver aquí las guías y hasta acá listo de esta forma entonces damos por terminada la calabaza, espero les haya gustado nos vamos a ver en una próxima oportunidad hasta la próxima chau 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 chau